Tengo en mis manos el Gamepad Scorpio de T-Dagger, este es un mando inalámbrico que funciona con Bluetooth 4.2 y es compatible con PC, Playstation 3 y Playstation 4. El Scorpio promete ser un Gamepad calidad-precio y en este video vamos a analizar todas sus características. Sean bienvenidos a TecnoRed y comencemos con el unboxing después de la intro. Entonces empecemos con el desempaquetado. El producto viene en esta caja bastante pequeña donde podemos apreciar el diseño del mismo. En la parte inferior podemos apreciar algunas de sus características que vamos a revisar ahora. Entonces saquémoslo de su caja, por dentro vamos a encontrar un manual de usuario, un cable que nos va a permitir cargarlo o usarlo conectado. Este es de tipo USB-A a micro USB. Y por supuesto también vamos a encontrar el mando, el cual viene protegido por este plástico. El T-Dagger Scorpio ha sido inspirado en el DualShock 4 de Playstation. Acá lo podemos ver juntos, podemos notar que tiene la misma distribución de botones, son bastante parecidos. Está construido en un plástico negro satinado que tiene cierta textura que permite un agarre firme. En la parte trasera también es de plástico texturizado y se pueden notar los agujeros de los tornillos. De hecho es ligeramente más liviano que el DualShock 4, pesando menos de 200 gramos. En cuanto a sus botones, se sienten de calidad y brinda una buena sensación al presionarlos. Acá les dejo el sonido de todos sus botones. En cuanto a sus sticks, son muy suaves, son bastante precisos y en general siento que responden bastante bien. Un detalle aquí que quiero resaltar es que son un poco más altos que los DualShock 4 para mi gusto. Respecto a los botones posteriores, también tienen una textura, se sienten de calidad y los gatillos o disparadores tienen una resistencia similar a los controles de Playstation. En este control podemos notar que también tiene un altavoz, el cual se encuentra justo debajo del botón central. Y por este lado tenemos una salida jack 3.5 milímetros para poder conectar cualquier audífono por si se desea usarlo directamente desde el mando si así se requiere. Y si lo vemos desde el otro extremo, acá podemos notar que tiene un LED el cual se enciende al estar conectado. Y también tenemos acá un puerto micro USB para poder conectar su cable por si queremos cargarlo o usarlo conectado. Por cierto, el cable que nos incluye solo mide 110 centímetros y esto queda bastante corto, pero si lo vas a usar inalámbricamente no vas a tener problemas. Para poder conectarlo a nuestra PC, tenemos que ponerlo en el modo emparejamiento. Para esto tenemos que presionar los botones compartir y el botón del centro. Al activar el emparejamiento empezará a parpadear este LED y en nuestra computadora, en Bluetooth y otros dispositivos vamos a buscar el mando. Acá justo lo podemos ver y así de fácil hemos conectado el mando. Y como se puede apreciar, una vez conectado, el LED deja de parpadear. Y dentro de Steam, en el menú, si nos vamos a parámetros, en la opción de mando, aquí podemos ver que el control nos reconoce como un mando de PlayStation. De hecho, vamos a ver si podemos cambiar la iluminación. Ahora mismo podemos ver que está en un color celeste. No sé si la cámara permite apreciarlo. Para mostrarles, le voy a cambiar a un tono distinto. Ahí podemos ver que LED cambió a otro color, en este caso un color rosa, tal como sucede como los mandos de PS4. Una vez conectado, vamos a poder usarlo sin ningún problema con cualquier juego que sea compatible con mando. A la hora de jugar, la sensación es similar a un mando DualShock 4, por lo que en general su uso es bastante cómodo. Si quieres usarlo en tu PS4, para conectarlo es igual que cualquier mando, solo basta con conectar el cable a la consola y al control. Y automáticamente te va a reconocer el mando para poder jugar sin ningún problema. Al emparejar el mando, como han podido notar, tiene una iluminación bastante pronunciada, que a mi gusto se ve bastante bien, tanto en los botones del lado derecho como en el botón central. Además tiene iluminación en el LED de atrás, el cual podemos personalizarlo, como han podido ver anteriormente. La iluminación de los botones le da un toque interesante al diseño, pero debo aclarar que no se puede apagar por si a alguien le molesta o simplemente no quiere usarlo. En cuanto a su batería, llevo usándolo varios días y hasta ahora no he tenido que cargarlo. En teoría debería darnos una autonomía de 24 horas de uso continuo, lo cual me parece excelente para partidas largas. Respecto a su ergonomía, este mando se siente bastante cómodo. Como ya lo dije, está inspirado en el mando de PlayStation 4. Sin embargo, podría decir que su agarre es un intermedio entre el DualShock 4 y el DualSense de PlayStation 5, ya que su mango es un poco más pronunciado respecto al DualSense 4 y más gordo en la parte inferior que el DualSense de PlayStation 5. Sin embargo, en el uso se siente muy cómodo. En general, me parece un excelente mando, ya sea para jugar en PC o en PlayStation 4. Como ya lo dije, es muy parecido al DualShock 4, pero con iluminación, el cual le da un toque interesante a su diseño. Además, tiene vibración que permite una experiencia más inmersiva en los juegos. Como única desventaja, sería que incluye un cable bastante corto, por si queremos jugar conectados, pero si piensas usarlo inalámbricamente, no tendrás ningún problema. Como siempre, voy a estar dejando los enlaces en la descripción hasta acá con esta revisión. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios. No se olviden de dejar su like y de seguir al canal. Nos vemos en un próximo video.